hola chicos cómo están qué tal bienvenidos a mi canal para los que no me conocen yo soy maleiza y muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo recuerda que si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte a mi canal en el botón porque está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo en la semana y bueno chicos el día de hoy les traigo este vídeo que son mis favoritos del mes de abril me parece creo que es mi primer vídeo que hago de favoritos o algo por ahí no me acuerdo pero bueno este es un vídeo que lo estoy haciendo porque quería enseñarles y mostrarles más o menos qué productos he estado usando muy muy seguido en el mes de julio espero que les guste mucho y vamos a ver bueno chicos primero que nada vamos a empezar con el rostro y para el rostro he estado utilizando bastante y creo que ya lo han visto en mi tutorial es también que lo utilizado esta paleta de aquí que es de beige cosmetic y es una paleta que tiene correctores como pueden apreciar y bueno el que más estado usando es este corrector de aquí que es el color verde me encanta porque tiene muy buena pigmentación a pesar de ser un producto no tan caro no es de alta gama es un producto así económico otros correctores chicos no les no los he utilizado porque son colores bastante claros robo rosados amarillo entonces esos todavía no los he probado este verde de aquí me encanta muchísimo mire cubre muy bien la rosacea y lo que es el acné ya que yo sufro mucho de eso entonces me ayuda bastante este corrector este de aquí es el light otro corrector que se ha vuelto uno de mis favoritos es este de aquí que también lo han visto que los lo he estado utilizando bastante este corrector es de maybelline en súper este y ven en el skin y este es el tono 20 el line por ejemplo este corrector lo estaba usando bastante como primer y también para iluminar el área de aquí de las ojeras junto con este corrector de aquí o sea este es el de la girl este es el tono pure beige y este lo utilizo bastante para el área de mis ojeras porque tiene una tonalidad así media naranjosa no están este no es amarilla maría entonces me ayuda bastante para mis ojeras este creo que está algo de 28 o 30 soles no me acuerdo muy bien pero este de aquí está algo de 22 soles es bastante económico chicas y buenísimo a mí me encanta muchísimo este corrector cubre bastante bien las ojeras manchas oscuras no que quieran cubrir la base que más he estado utilizando es esta de aquí que es la última que compré esta es la de mac esta es la ns 42 me parece que es un poquito más oscura de mi tono de piel un tono más oscuro yo no podría mezclar también con un tono más clarito y este es el estudio fix fleet y bueno a mí me encanta porque los demás por ejemplo son tonalidades amarillas y eso es lo que me encanta de estas bases siempre vas a encontrar en mac pigmentación amarilla que es lo que nosotros normalmente tenemos no las latinas y bueno es una de mis favoritas porque lo estaba utilizando bastante bastante si es bastante carita no es nada barato esta base pero creo que vale la pena tener al menos una base si es que quieres usarlo en tu tono luego de las bases este polvo de aquí hay chicos este polvo que me tiene enamorada no es nada económico este producto cuando te lo aplicas te deja la piel súper súper suavecita súper cerita no te marca la línea de expresión es translúcido pero tiene algo de color así amarillito este es el de laura mercier este es el de 9.3 gramos porque hay otro que es el más grande está aún más caro este es lo último que compré de sense también se los enseñe en mis compras y este bronceador me encanta muchísimo que no es tan fuerte que te deje así el rostro super naranja seguimos con el rostro y el otro producto que estaba utilizando para rubores este de aquí y este catriz que también me encanta muchísimo sobre este rubores en tono mate y no se aprecia muy bien los colores pero son colores así medio rojizos y rosados tienen cuatro colores y a veces yo los combino o mezclo y bueno no obtengo el color que deseo más claro o más oscuro 15 soles algo por ahí me costó ahora como iluminador bueno este no es un iluminador chicas y si se los había enseñado este es una sombra pero a mí me encanta me encanta mucho utilizarlo esto como iluminador siento que que más me sirve como iluminador que como sombra aunque puede utilizarlo de las dos formas es muy bonito el color es así perlado y me encanta mucho miren la pigmentación que tiene este es la 040 es de catriz perles dice que yo la verdad sólo lo utilizo como iluminador para iluminar aquí o para iluminar en esta área otro producto de rostros chicos que también mi favorito es este de aquí que también lo he estado usando en varios tutoriales lo han visto de por el festival me gusta mucho este producto porque ayuda a disimular los poros abiertos y bueno ya se me está acabando también y esta es la talla pequeña es de la de 7.5 este de la marca benefit de labios un solo labial que lo estaba utilizando y utilizando y es este de aquí de jordana este es el tono taupe y me encanta muchísimo este color lo estaba usando bastante bastante es como un color así marrón citó pero no es un marrón marrón exagerado es un marrón nude podría decirse y me encantó incluso ya luce bastante estos labiales en los comprenden centro de lima y me costaron algo de creo que les dije 790 algo por ahí a 740 bueno terminamos con labios y ahora vamos con ojos creo que también es una parte importante para ojos o sea de sombras están utilizando dos paletas esta de aquí que les enseñe en un colas en mucho también este es de la marca de sense y este es el olaba un nudes hay shadows para utilizar en el día a día para llevarlo en la cartera por eso me encanta esta esta paleta esta es mi favorita que lo estaba utilizando bastante incluso lo estaba llevando siempre en la cartera y mi otra paleta que se me rompió chicas la tapa es este de aquí otra de mis favoritas que también estaba utilizando bastante bastante en el mes de julio y es este de aquí y miren la tápita se rompió este de la marca beige cosmetic estos son los modern neutral de 28 colores discúlpenme que está lleno de polvito de la sombra pero ahí está estos son todos colores que tienen son colores también neutros pero tiene también colores así cálidos miren tienen naranjas amarillo tiene morado los marrones para hacer un smoky y los colores claros no para dar luz y cosas todos son sombras mate y bueno seguimos con ojos este delineador también les había mostrado y creo que también usé en varios tutoriales es uno de mis favoritos y es un producto también low cost este es un delineador líquido y es de la marca catriz no sé si se ve ahí tip liner de catriz y es 4 pro me encanta mucho la puntita que tiene es punta plumón y a pesar de que es medio anchita bueno yo me he acostumbrado a usar bastante este delineador me encanta y este me costó creo que 15 soles 13 soles algo por ahí no me acuerdo muy bien pero creo que ya se va a terminar son mis productos de ojos y otro producto bueno en este caso para cejas es este de aquí que ya no tiene de marca pero les he enseñado muchas veces que yo uso este incluso yo siempre me hago para el diario para el día a día utilizo este gel beige cosmetic es de tono es brunette lo malo que siempre se va a secar no un poquito porque a veces lo dejo abierto es una de mis favoritas ahora vamos con las brochas y mis brochas favoritas chicas está de aquí utilizo bastante esta brochita biseladas y chiquita para las cejas y me encanta muchísimo porque es bien delgadita es finita y ayuda bastante a que te puedas delinear y rellenar las cejas me encanta esta brocha esto de costales sense pero no tiene el número y otra de mis brochas bueno esta sí se ha convertido en una de mis favoritas miren esta brocha de aquí es como para difuminar así la plana pero gordita así como más grande no por ejemplo esta de aquí es como la más grande no es una brocha igualita pero en tamaño grande yo utilizo bastante bastante esta brocha para lo que es esta área de aquí para cuando quiero limpiar o difuminar el polvo me encanta mucho y sobre todo cuando aplico el primer y luego voy a sellar con una sombra beige o vainilla entonces con esta brochita agarro producto y lo sello muy bien porque como es planita a toquecitos así para el área de aquí cuando voy a iluminar para esta área me ayuda mucho difuminar cuando quiero hacer retoques con el polvo no hago tanto no va rotando ya no y por eso me encanta mucho esta brocha está también de costales sense pero no tienen ni número nada y otra de mis brochas favoritas que ya se me borró el número esta brocha es como la 217 de mac es para difuminar la redonda ya me ayuda fácilmente a difuminar las sombras en esta área de acá sobre todo cuando voy a aplicar el color de transición no porque yo tengo como ven yo tengo un párpado bien amplio las dos son redondas para difuminar pero a mí me ayuda bastante esta de aquí porque como les digo el área de aquí de mi párpado lo tengo bastante amplio entonces esto me ayuda a llegar más arriba y a difuminar mejor y la última brocha que también se ha vuelto una de mis favoritas es esta de aquí miren y es una brocha para difuminar la base para aplicar y difuminar la base me encanta esta sí tiene el número esta es la de beige cosmetic la 123 en este sample no absorbe mucho el producto como pueden ver ahí adentro todavía está oscurito eso también lo estaba utilizando mucho últimamente y es una de mis favoritos otro de mis favoritos y que lo vuelto a comprar y ya les conté también donde los compré y todo es este de aquí la crema pons me encanta mucho porque esto me desmaquilla bastante bien el maquillaje es bastante rápido inclusive en la máscara de pestañas donde había limate que a veces son un poco difíciles cuando se secan fuerte les muestro esto de aquí en lo que es uñas que es una base de ajo y limón es de la marca másclo y me encanta muchísimo chicos esto porque protegen bastante bien las uñas y no sólo eso sino que seca rapidísimo no como otros que demoran en secar y tienes que esperar un momento para recién aplicar el esmalte no de uñas este te lo aplicas y seca rapidísimo me encanta por eso otro de mis favoritos chicas de otro de mis favoritos este de acá que también les enseñe mejor este de aquí que son unas toallitas para quitar el esmalte de uñas este es de la marca valentina es una fórmula libre de acetona o sea no contiene acetona contiene aceite de argán orgánico se lo quita así en un dos por tres aparte que te quita el esmalte te los deja hidratado no esto lo compré en no es el esmalte de uñas de aquí que también les enseñó mejor anterior y que últimamente lo estaba gustando bastante justo estoy aquí entonces se logran ver es este color estoy usando como un rosa neutro es uno de mis colores favoritos últimamente ese es el tono orchid mauve este es de la marca duit y me fascina chicas con la rapidez que se seca esto en tus uñas es así de rápido te dura bastante bien la en las uñas me encanta por eso no sé si ustedes les pasa pero esperar a qué hora se secará y luego ustedes desesperadas o no se dan cuenta y agarran algo y con razón en la uña y se rayó el esmalte y otra vez les ha pasado bueno al menos a mí me ha pasado eso con otros esmaltes por eso les digo y el último producto que les voy a enseñar son estas pestañas de aquí que son de la marca de dulces en este lado la de 207 y en especial chicas estas pestañas me encantan mucho porque no son tan exageradas como las otras que me puse como que son un poquito más cortitas la pueden limpiar y las pueden rehusar incluso hice un vídeo de cómo limpiar y rehusar sus pestañas y bueno chicos eso ya serían todos mis productos mis favoritos del mes de julio y mis favoritos hasta el momento no porque aún sigo usando todavía algunos de sus productos así que bueno espero que les haya gustado mucho ya saben que si les gustó no olviden darle manita arriba no olviden también dejarme sus comentarios aquí abajo para saber qué les pareció este vídeo de favoritos si ustedes han probado ya alguno de estos productos que les ha parecido no sé cuénteme por ahí y también no olviden suscribirse a mi canal en el botón que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy subiendo en la semana y no olviden seguirme en mis redes sociales que aparecerá por aquí y bueno chicos conmigo sería hasta un siguiente vídeo cuídense mucho los quiero un montón ya lo saben bye